Hola, buenas tardes. Quiero mostrarles mis premios de campaña 13 y campaña 1 de Jambal USA. El primero es el premio que me gané. Tenemos un premio que se llama por Sponsoring. Ahí lo dice. Sponsoring for Success Kids. Es un premio que se gana uno cuando incorporas personas en cada campaña, por cada persona que incorporas y esa persona nueva hace su pedido inicial, o sea, su primera orden, a ti te llega a cada campaña un collar diferente. Este es el collar que me gané por incorporar en campaña 2. Ok. Ahora les vamos a mostrar el de campaña, el de campaña 3. También es Sponsoring for Success, igual, pero este es el collar de campaña 3. Cada campaña recibimos un collar diferente. Es un collar que está evaluado en unos 40 dólares. Tú lo puedes vender o te puedes quedar con él, de acuerdo a como lo veas, y es un efectivo que también te gana uno. Este es nuestro collar de campaña 3. Ahora, por cada dos campañas que uno haga su pedido constante, se gana el premio de consistencia. En campaña 2 y 3, que teníamos que hacer pedido y nos ganábamos este maravilloso premio, miren, premio de consistencia, que era este cuarteto de sombra, que es el que está ahora en campaña 1. Generalmente nos dan productos que van a salir a la venta. El labial, que es este crayón. Es un crayón para labios, para pincharse los labios. Y es bolso. Es un crossbar que puede servir como cosmetiquera o como un crossbar. A ver si tienes la cuerdita para colgárselo como un crossbar. Entonces, miren la maravilla. En Yambal puedes ganar, aparte de tus comisiones, muchísimos premios que pueden servir como productos para vender o productos para ti. Bye.